El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Román Alberto Cepeda, lanzó oficialmente su campaña hacia la alcaldía de Torreón, con un multitudinario evento en la línea verde, donde recibió el respaldo de miles de ciudadanos y simpatizantes, expresando gratitud por la confianza depositada en él hace tres años. Cepeda resaltó su compromiso con propuestas de crecimiento y soluciones para los desafíos del municipio. El inicio de la campaña contó con la presencia de líderes de los partidos de la coalición, así como candidatos a cargos federales del Partido Revolucionario Institucional. Además, exalcaldes de la ciudad brindaron su respaldo a Cepeda, quien hizo un hincapié en su estrecha relación con las comunidades y su determinación de mantener la confianza depositada en su gestión. Por otro lado, el candidato a la alcaldía de Torreón por la coalición Juntos Haremos Historia, Shamir Fernández, presentó el programa de la Transformadora del Hogar. Diseñada para brindar apoyo a las amas de casa, este plan utilizará los ahorros derivados de la eliminación de la corrupción municipal para ofrecer ayuda directa a las familias. Fernández destacó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el uso del presupuesto municipal, mientras que Morena continúa atrayendo nuevos miembros y lidera las preferencias de voto en la ciudad.